Conoce esta herramienta de búsqueda en el portal Redalic. Encuentra un artículo a través de su clave DOI. Dentro de sus ventajas te garantiza el acceso directo y permanente al artículo en cuestión. Aumenta la visibilidad de las publicaciones científicas, lo cual aumenta las citaciones, ya que permite su rápida identificación y acceso. Garantiza la propiedad intelectual, debido a la información que lleva asociada en sus metadatos. Y permite la interoperabilidad con otras plataformas, repositorios o motores de búsqueda.